La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin alma. La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin alma. La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin alma. La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin alma. La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin alma. La música es el alma. La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. El alma de todos los pueblos.